que frío que hace afuera joder muy buenas gente muy 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 buenas, buenísimas que tal muchísimo tiempo hacía que no nos veíamos así que bueno ya tocaba yo tocaba un nuevo vídeo la parada, algunos la sabéis ya que me seguís en ForoCochas, ForoCrimco y demás y otros bueno pues que no la sepan, la parada, el motivo de esta gran parada de vídeos han sido como dos meses sin subir un vídeo o algo por el estilo pues es por esto de aquí esto que veis, esto que escucháis estos retrovisores, este contador uff, es todo muy diferente ¿no? bueno pues los que no lo sabéis el motivo de la gran parada es esta ¿vale? me he pillado una preciosa Ducati Monster 821 limitada, evidentemente para dos ya sabéis que soy un novel la tengo ya hace un par de semanas vendí mi Ginkgo vendí mi 400i me di un melonazo por piarme la Ducati cuando vi que había salido salió una oferta de liquidaje de stock de todos los que son Euro 3 aquí quería parar yo casi menos alto aquí quería parar yo perfecto mirad esto que gozada parece que no haya nadie tío en todo el mundo macho viendo esto es increíble lo que os comentaba bueno ir disfrutando del paisaje mientras os cuento cosas ¿vale? a ver estoy comprando de todo grave sí, perfecto entonces lo que os venía diciendo me meloné muchísimo hubo una oferta de Ducati para quitarse el stock encima de todo lo que es Euro 3 todas las Euro 3 que tiene las liquidó haciendo un bastante descuento con una muy buena oferta de mantenimiento etcétera no voy a estar contando rollos me meloné con la Ducati que en su día no la compré pues pues un poco por el precio elevado cambió un poco mi situación en los meses también entonces digamos que me la podía permitir y y no me lo pensé demasiado vendí la la Quimco cancelé cancelé la Quimco y y me lancé de cabeza por esta preciosa 821 que tiene tan solo un par de semanas mañana creo que hace 20 días que la tengo y en 20 días ya le he sacado ya le he sacado el brillo pero a base de bien llevo ya unos 200 y pico kilómetros realizados conmigo 200 y pico perdón que diga 2.000 2.400 y pico kilómetros o sea es una pasada y aquí me veis pues bueno curviando más que nunca la verdad es que ya hice un viaje a Madrid para la revisión de los primeros 1.000 kilómetros ya contaré la historia de la compra de la Ducati en otra ocasión hoy me quiero centrar en contaros un poco un poco como fue todo en la experiencia esta nueva de la Ducati en que ando y todo un poquito lo que va a ser espero las perspectivas por venir del canal ¿vale? ya que como llevo diciendo lo he tenido un poquito abandonado ¿vale? algo evidente algunas personas me han llegado a preguntar por privado otros han seguido comentándome en los vídeos cosa que la verdad es que agradezco muchísimo está mojadito y bueno deciros el canal bueno espero que tenga ahora un crecimiento un crecimiento importante a nivel mío de cantidad de vídeos las visitas pues serán las que serán yo entiendo que encima haber cogido haberlo dejado otra vez no me ha favorecido no me ha favorecido nada pero bueno las expectativas mías son muy buenas estoy en un grupito motero digamos aparte del de siempre de Rubén y Adrián que siempre salíamos y tal y que cual ya inclusive con la Quimco pues estoy en un grupito de surmoteros de la zona de Valencia de chicos de forocoches donde la verdad es que nos lo pasamos hostiará por ahí sacañete me cago en la puta me he equivocado eso me pasa por ir hablando bueno lo que os decía a ver Teresa ah no 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 vale 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 pues voy perfecto voy perfecto voy a hacer Teresa lo que os decía no estoy en un grupete esto de de forococheros y que ya hicimos una un salito bastante maja la semana pasada todo muy bien con la moto y eso la verdad es que estoy disfrutando más que nunca y y aparte de eso yo estoy formando parte formo parte que me apunté hoy gracias al creador de la plataforma de Ducati Desmouners de de subducatistas de forocoches me he unido a la plataforma oficial de Ducati que es una Ducati Desmouners Club que se llama DOC vale a nivel español donde digamos estaba D'Alta en Badajoz y Terequecó bueno en fin cuentos vale que hacen quedadas de peña Ducatista etcétera etcétera todo esto me interesa por el hecho de bueno rodar conocer gente opiniones experiencias conocerme un poquito a mí mismo también ya que bueno de momento con la Ducati como veis estoy muy muy novato pero la verdad es que estoy estoy cogiendo cogiendo una confianza una soltura y todo mirar las vistas preciosas que hay por aquí la verdad que es espectacular yo os lo digo en serio vengo a curviar exclusivamente por esto por ver vistas estuve la semana pasada como os decía con la gente de Forocoches por la zona de Dosagua por la Chichichana por Culebrillas tal y que cual hay por Cofrentes espectacular la verdad que me pareció me pareció espectacular y me centro muchas veces más en ver paisajes que en tomar las curvas hay veces que me empano totalmente algo totalmente peligroso madre mía aquí la reducción a fuegote que he metido y hoy me he venido pues después del trabajo aprovechando que he trabajado por la zona por esta zona digamos más cerca de esta zona por la zona de Giria aquí en Valencia me pide entre comillas bastante cerca el tema de Alcublas Terese y todo eso que es un que es esta zona que estáis viendo ahora aquí que es todo un puerto de montaña brutal como podéis ver con una carretera en muy buenas condiciones aquí había estado ya en el pasado con mi amigote Adri y bueno me gustó tanto que digo oye me parece muy buena idea de grabar aprovechando que hace un día bastante aceptable en Valencia ahora mismo aquí por esta zona están haciendo unos 13 grados vale no es un calorazo pero bueno si comparamos con lo que hay en el resto de España hay muy buena temperatura como veis hay zonas de sol zonas de sombra y tal no está nada mal hoy el sol calienta bastante así que bueno pues he decidido aprovechar aquí por sacar la mano a ser tonto he decidido aprovechar y venir a una vueltecita y grabar este vídeo de reconciliación con vosotros por lo que os comenté de haberos dejado abandonados cosa que está muy mal por mi parte vale así que nada espero no volver a los abandonados como os decía y que sigáis aquí viendo el videito este vale yo seguiré intentando publicar con constancia por lo menos uno por semana a ver si consigo si consigo llevar el ritmo y en breve es bueno aquí en la plataforma Ducati seguramente tengamos al trolazo a Edladan que está emperrado con una Panigale ya sabéis que vendiendo drogas se ha ganado mucho dinero entonces si como está el muchacho ahí con la Panigale antes de Caiceja aunque haya aunque tenga la limitación de centralita ahora a sus Z800 al final cuando te emelonas con algo creo que es muy complicado muy complicado de quitarte de la cabeza que es lo que me ha pasado a mí con con esta fantástica Ducati la verdad porque una vez que 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 la quieres que que vas la ves la pruebas y eso es muy muy complicado y más más con motos la verdad es tan bonita porque la monstra la verdad es que me parece una moto preciosa muchos dirán que es para chica que no sé qué que no sé cuánto me parece una gilipoller y bueno aquí aquí fotito postulio total y y bueno pero bueno gustos colores hay gente que no se compraría una moster en su vida sinceramente otros como yo no se compraría una Z800 en su vida era la moto que más me gustaba a mí para la 2 antes de sacármelo y cuando la fui a ver en persona el tema plástico y eso no me terminó de convencer pese a que el tema así diseño agresivo me gusta bastante no me terminaba de matar como digo el tema que me pareció muy plasticosa muy tal aunque la moto en sí me parece una pasada así que me llevó un desencanto con la Z800 y la MT07 no me terminó al final de convencer y tal que me lanzó por la 400i porque la Ducati costaba un leñazo y porque como dije en aquel momento no me voy a permitir así que nada como venía diciendo para gustos colores y cada uno esta parte de la carretera es fantástica es fenomenal es la zona ya llegando a Teresa aunque aunque de unos kilómetros esta zona si sois de la zona de Valencia y no conocéis esto de verdad tenéis que venir a conocerlo haceros una rutita una rutita por Teresa Sacañete y Teresa Sacañete y Alcublas que de verdad que esto merece la pena porque tenéis el valle a la izquierda la montaña a la derecha es una maravilla aquí he bajado una marcha cuando quería subirla a eso es que me refiero que hay veces que voy que voy mirando más el paisaje que pensando en lo que tengo que hacer ¿vale? y bueno y más si me pongo a hablar con vosotros esto es una coradita sana aquí está mojadito el suelo vamos con cuidado la moto la moto tiene control de tracción la Ducati tiene control de tracción tiene motos de conducción la verdad es que lo tiene todo y al final del vídeo os voy a poner una fotillo la verdad es que no sé si me estoy embriendo demasiado ya porque porque bueno la verdad es que tengo muchas cosas que contaros entonces me apetecía cogeros con fuerza aunque sé que al final os voy a aburrir ¿vale? es el riesgo esto está todo mojado no lo que os aparece en el vídeo esto es el vídeo aquí pues en Valencia de un par de semanas se ha oído bastante bueno la semana pasada de hecho y bueno este lado de la montaña no le da demasiado el sol demasiado por no decir no le da el sol y si eso le sumas pues que hay mucho verde que por la noche ya está haciendo bastante frío hay bastante hay bastante neblina por esta zona también pues la humedad se queda pegadita pegadita al suelo y hay que ir con bastante bastante cuidado por lo visto por lo visto esto es una curvaza aquí la moto no sé si la oís petardea como una perraca cosa que me encanta y me flipa bicilíndrica ahí con buena potencia y nada chicos la verdad es que bueno yo os voy a mostrar un poquito más de este recorrido sin voz en off con un poquito de música simplemente para no daros demasiado el coñazo porque quiero contaros muchas cosas pero no las quiero contar ya quiero ir de a poquito en el canal ahora en lugar de soltar toda la información de repente quiero hacer cosas despacito 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 como os dije esta revolución del canal pues va a ser vais a ver algunas otras salidas así de risas que haremos con amigotes curvas zonas que no he visitado y demás y lo que también me gustaría mucho es el tema de información sobre sobre productos sobre accesorios guantes chaquetas pantalones porque me he visto un poco en la tesitura de bueno me salgo ya del tema maxi scooter y me voy a una moto digamos más más seria mucho más seria como la educativa y si quiero empezar a salir y quiero tal tengo que ir un poquito más vale Teresa por aquí hace 5 km tengo que ir un poquito más vestido de manera adecuada por así decirlo ya no vale salir con cualquier guante ya no vale salir con una chaqueta sin protecciones así a lo loco ya no vale salir con unos pantalones sin protecciones sin botas todo eso me lo he comprado ya entonces me he vuelto bastante loco buscando entonces creo que bueno os podré mostrar un poquito las prendas que he elegido yo y las que creo que son bastante interesantes para comprar para que os la compréis vosotros si os gusta y para que me podáis preguntar vale en general es decir un poco consejero consejero de accesorios y ropa ya que me he convertido entre comillas en un mini experto en el asunto debido al tema de que pues me tuve que empapar por ello por ir a visitar todas estas tiendas motocar motorramírez por la zona motorramírez que por cierto trabajo en sur muy buena atención me he tenido que empapar con todo esto entonces pues bueno como os digo me he convertido en un mini experto sin serlo por supuesto he leído tanto sobre el tema y he aprendido tanto de gente que sí que controla de verdad de verdad tanto en foros como en las propias tiendas y eso y recibiendo consejos la verdad muy 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 bueno que se agradecen que bueno creo que eso a más de uno les será de ayuda ya que me parece que no hay mucha información en youtube a nivel de vídeos digamos donde expliquen o muestren accesorios chaquetas pantalones la acepción de prácticamente los que hacen en motocar que está muy bien entonces bueno si sois de habla hispana solo tenéis prácticamente a motocar así como como tienda grande que realice esas cosas luego también está redzilla pero es en inglés si no entiendes inglés ya estás jodido y bueno nada lo que os decía os dejo ya con música ya vale de verdad os había prometido aquí os había prometido unas muy buenas vistas y aquí las tenéis yo creo que esto es prácticamente inmejorable aquí por la zona repito Teresa Alcublas y Sacañete tenéis que venir a visitarlo vale así que nada chavales espero que el vídeo os haya encantado espero espero veros comentar espero veros de vuelta en el canal y un saludito a todos hasta luego señores cuidarse chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.